Muy buenas gentes, escuelves a los mandos en un nuevo episodio del gameplay de Marvel Spiderman Aquí estamos otra vez en el juego del hombre araña, en el último episodio le partimos la cara a Electro y a Vulture Y hoy tengo entre ceja y ceja en mente o romperle la cabeza a Rino o a Scorpio, o ambos a la vez, lo que sea Así que sin más dilación, vamos allá Será mejor que averigüe que pasa en el depósito Venga, vamos a averiguar directamente ya que pasa en el depósito Bueno, antes de nada vamos a ver si tenemos algo que hacer por aquí Tenemos un montón de habilidades, ya se está liando parda 5 puntos de habilidad, esto está muy hecho ya Vamos a adquirir esta y esta Tenemos la del cohete ya, que chulo tío, que ganas de hacerlo Y me falta solo una habilidad para completar todas las del juego Es más, me falta solo un punto, el nivel 50, debe ser el último, claro Vale, vamos a ver los trajes Vamos a ver un poquillo los trajes, voy a comprar unos nuevos Porque he hecho bastantes desafíos, o sea que tendremos bastantes fichas Ahí tenemos, el de Iron Spidey Uuuu, y este, ¿cómo se llama? Traje de velocidad Los microgiros permiten acelerar más y la transferencia del momento derriba a los enemigos ¿What? Vale, traje de velocidad ¿Este qué es? Spider armadura, traje MK4 Una onda magnética experimental genera un escudo de energía que absorbe todo el daño temporalmente El de la muerte, me lo voy a comprar también Madre mía, he conseguido un montonazo de fichas de desafío Hostia, what the fuck Traje blanco, uuuu, es como el que llevo pero blanco Como el de Spider-Man 2099 anterior La tecnología conmocionante ventilada envía a los enemigos volando con cada golpe de forma temporal Hostia, muy guapo esto también Luego vamos a ver si probamos otro poder también, venga Hola, traje de cómic vintage, que chulo Ofenda a tu enemigo en su orgullo Pullas, no me digas Y este, traje de último estertor Los enemigos no pueden bloquear ni interrumpir tus ataques, incluso si tienen escudos Vaya, no está mal Un traje para cada temporada, trofeo ganado Vale, pues ya está, me ha salido el trofeo ya de compra a todos los trajes Esto debe ser que quizás te lo den al final Pues creo que ya lo he conseguido Vale, me voy a poner de traje este No sé que parezco, chaval Parezco, parezco como se llamaba El Ray Fox, ¿no? Era algo así de Metal Gear El pavo aquel, que era la hostia que te enfrentas en el Metal Gear original de Playstation Sí, 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 sí El Ray Fox era El zorro gris era Y de poder, vamos a mirar que podemos ponernos Uh, qué chulo este Causa estragos con cuatro brazos articulados de una alienación de cristal Hierro monoatómica Qué guapo Me gustan este y este de ponerte todo cachas Vale, vamos a poner el de los brazos Para hacer las risas A ver qué tal funciona Eh, yo creo que ya estamos Vamos ahora al objetivo principal Bueno, espérate, un segundo, un segundo Vamos a ver qué tengo que hacer Me quedan algunos desafíos por hacer Pero bueno, ya los haré Tengo casi completado todo Menos los delitos Los delitos Joder, son una liada, eh Hacerlos todos Vale, vamos a hacer una secundaria primero Tenemos muy cerca el objetivo principal Mira, viajes rápido Así viajamos rápido Que tengo un trofeo también por ganar de ir en metro Ahora creo que tenemos que ir oculto Ah, mira qué chulo Con los hombres de Sable ahí Y el pavo ahí agarrado Muy chulo todo esto, eh Vale, qué pasa Ah, mira, mira Justo la secundaria Error Archivo no encontrado A ver qué se cuenta Vamos a hacer estas secundarias también Que son divertidas No, ya sabía yo Amistoso agente ¿Contra quién? A Fisk Vale, vale, vale Otro ya tenemos un escéptico aquí Ve a la ubicación Ok, GG, ¿dónde es? Ah Vale Vale, vamos a Sí Ya ves, tío Vale, he aprendido a hacer unas cabriolas así Mira, wow Ah, mierda Qué desastre A ver, haz una voltereta ahí Lúcete ahí, tío Lúcete ahí un poco Vamos a hacer unas A ver, a ver, a ver Un voltal hacia atrás Wow Y ahora una movida hacia el lado No, tío No me dejes quedar mal Si lo estamos haciendo de puta madre Hay que pillar mucha altura Para hacer las mierdas estas Vale Ahora, tío Haz algo ahí Woo Hélice No sé qué Y esto A ver, haz otro así Woo Joder, no es el mejor plano, tío Hostia, me he pasado mil Por hacer el payaso Vale Es por acá, eh Es aquí Vale No me jodas Que están en el techo del edificio Con el coche No Vale ¿Qué quieres que haga? Que les fostie De alguna manera Tortón 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 Eh, ¿por qué no mataste a ese cabrón? Ah, es igual A mí me va más el salseo No puedes No puedes, tío Eh, ¿cuál era el...? Eh, tengo el traje Sí, sí Brazos de hierro Úsalo Uh, chaval Te mola este rollo Te mola este rollo ¿Cuánto dura esto? Uh, qué guapo Me encanta ¿Quién me está disparando El hijoputa? Toma, 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 chaval Ah, se va gastando la barra Venga, 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 tío ¿Ya no queda nadie o qué? Que se me van a acabar los brazos Solo queda el mierda seca del franco Me cago en tu padre Te voy a... Te voy a hacer papilla, cabrón Eres tú Eres tú Se mueve Tú te vas Tú tienes los días contados ¡Baja ahí! No Que no, ni de coña, dice Vale, a la shit Muy chulo lo de los brazos, eh He visto a gente luchar con más ganas Por un móvil A ver Ah, no, eso no, tío No había que hacer eso He visto Gigi ¿Y ahora qué hay que hacer? Ir con el... Ir con el borde ¿Esto qué le hago a esto? A ver ¡Hostia! Qué guapo Pues... Hazle una videollamada, eh, tío Si está en la cárcel No salió de la cárcel, tío Me lo sigo preguntando ¿Cómo sale todo Dios Y el matón de la ciudad El jefe de todos No sale? No sé Bueno, aquí estoy Va a pasar algo fijo Porque si no vaya a misión más de M Tú no serás de Fisk, ¿no, cabrón? Porque ya me... Fisk no va a ninguna parte Tengo los discos A ver Vete poniendo... Pídete pidiendo perdón ¿Sabías dónde encontrarlos? A lo mejor es verdad Que Kim Piri y tú trabajáis Pero, macho Eh, tío Lo que pasa es que yo soy Mucho más listo que tú ¿Te crees que no tengo Cosas mejores que hacer? Jejeje No me jodas ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, no, no! Que podía hacerlo de devolverlo, tío ¡Oh, devuélveselo ahí! ¡Oh, tío! Pero tíraselo bien ¿Y qué hago? ¿Voy a por esos fulanos? ¿O sigo devolviendo cohetes Como un lobo? Pero tíraselo a ellos ¡Spiderman! Bueno, está guapa la habilidad Pero... Está muy lejos ¡Oh, me salía el golpe de la araña! Tenía que haberlo hecho Mierda Te vas a ir para abajo, tío Te voy a tirar del edificio abajo ¿Y tú qué? ¿Me tiras un cohete, cabronazo? Vete para abajo, venga ¿Queda alguien vivo? No Dos mataos ¡Hostia! ¡Has sacado toda la artillería! Por mi culpa ¡Bueno! ¡Al lío! ¡Uyuh! Golpazo de la araña ¿Qué, tío? Por unos discos duros Por unos discos duros La nube Venga Dale ahí a la nube Quietos, que me están zurrando Ni se te ocurra, cabrón Coge eso y pégale un tortón Venga Pégalo ahí al coche, tío Pégalo al coche, te digo No gastes... Tengo mis brazos ya Aún no Joder, quiero probar los brazos otra vez Aunque son muy pocos Los brazos parece que van a funcionar mejor Contra mucha gente ¿Quién coño me está zurrando? Vale, lo he pegado al suelo, eh Ahí Vale, ahí ¿Aquí él sigue vivo el asqueroso de él? No, no sigue vivo ¡Viene más! ¿Qué quieres parar tú, tío? Venga, pónale ¡Apónale, pónale, pónale, pónale! ¡Ese no se dio cuenta, tío! Me salió el rollo del golpe Porque no se dio cuenta Vente para acá Así, mira ¿Quieres que lo haga otra vez? No me dispares, cabrón Que te voy a reventar Los brazos, los brazos Los brazos he dicho Me cago en la puta No me jodáis con mis... Toma, toma, toma ¡Qué guapo, tío! Toma ¡Qué tortón, chaval! Ven aquí tú, pónale Que te voy a dar con mis brazacos Joder, tío Pero los estoy desperdiciando Eh, quítalo Apágalo ¿No se apaga este? ¡Wow, qué putada! Los matones de pisca habrán llegado hasta arriba ¡Qué putada! ¿Hasta arriba? No me jodas Y tengo que usar... Para eso use los brazos Me cago en su padre ¡Hostia! A ver qué... ¡A la mierda! Es un tipo duro, eh A ver, gilipiches Haz así ya A uno lo quitamos así de encima Y a tu coño Haz así Tengo el doble golpe Con lo cual voy a derribar a dos Perfecto A tres ¡Tú easy, tío! Estáis en la mierda No, no, no Tú tranqui, tío Mis putos discos duros No los toquéis Que me pongo tenso Cuando se me acaba el espacio, chaval Ya está A ver, tú Vete pidiendo perdón Por las tonturas que me dijiste Espabilado Eres el puto amo, Spiderman Me equivoqué Eres el mejor Eres mi ídolo Y soy un gusano Una mierda Que no necesito vivir No, tío No Venga, tío Hala, chao Gracias, eh Uy Ya casi me marcho ahí Ah, es verdad Que tenemos que volver Vale, pues una misión menos Vale, pues ya que estamos Vamos a hacer otra secundaria Que me ha sido Me ha resultado divertida esta Aquí estamos Es aquí la secundaria, eh ¿Quién es? ¿Quién necesita ayuda? Otra vez Camisa de once varas Misión secundaria Este tío Tiene que ser nuestro pavo De la furgoneta, eh Hola, Spiderman Hay otro estudiante ¿Qué pasa, tío? ¿Otro más? ¿Steve Hawkins? No me jodas El científico No, que será Stephen Hawking Vale 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 ¿Qué estaba haciendo? Que no, será de una banda, tío ¿Qué rollo me estás metiendo? El Upper West Side Vale Me encanta como hace Spiderman El Upper West Side Si encuentro un parque En el lado oeste A ver, cuéntame Es un chaval pequeño No hay daño a una mosca Ni creo que pudiese si quisiera Esos traficantes Podrían aplastarlo Además no creo que pueda aguantar mucho Hay que darse prisa Veo agua al oeste de los árboles Eso acota la búsqueda Vale Agua al oeste Los de Tomston Pero este no estaba endrojado Por Martin Lee Ah, vale, vale Claro, claro Por eso está con los moteros Porque sí, sí, sí Está traficando Vale, vale Pues entonces hemos cambiado Las misiones que nos da Philip Ha ido un poco diferente Pensé que iban a ser Todas estudiantes Corrompidos por Martin Lee Pero parece ser que Que hay cosas diferentes Vale Tiene que ser un parque Estamos en el Upper East Side En el Upper West Side Tiene Dijo que Que se ve agua al oeste O sea que tiene que ser pegado A la costa Digo yo Sí, tiene que ser por aquí ¿Ves? Sí Ahí, ahí, ahí Mira, mira, mira Vamos por abajo Que así salta la secuencia ya Coño Tiene que haber una especie De invernaderos Buah, como está la peña En la mierda aquí, tío Allí, ¿no? No Eso es un puesto de Sable Creo que es por ahí Aquí ¿Dónde? Vale, 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 vale Había que seguir solo hacia el norte Es enorme el parque Sí, son los hombres de Tombstone Pero el pavo va con la máscara Le ha subido la contaminación Ah, vale Tendré que rescatarlo para curarlo Ok Hostión Esos tipos van armados Quizá pueda eliminar a algunos Si puedo Ah, vale, vale, vale Bueno, ya lo estaba haciendo y tal Pero tampoco te creas que me importa un huevo Que haya una salsa tremenda ¿Qué dicen estos fitipaldis? A ver, ¿a quién puedo reventar? Esos están en el meollo Son dos mataos, joder Hostión pa' ti ¿Sí? No creo, eh Si sois bastante matariles ¿Cómo que ya soy tuyo, chaval? Péndulo 300 ¿De 500? Madre mía Esos putos objetivos ¿Qué to fitipaldi? ¿Qué hacías? Me cago en tu padre Vale Me encanta ese golpe Es buenísimo El de la esquiva Y luego triángulo ¿Qué haces? ¿Por qué te quedas así? Ay Me cago en tu padre Ven aquí Ven aquí Que tengo que hacer otro derribo Bueno, es igual Te vas a pegar así unos tíos Mierda, mierda, mierda No lo tengo ya Tengo los brazos Pero no los voy a usar Con dos idiotas ¿Se ha pirado? Steve Steve No quieras que te den unas hostias a ti Venga ya Acabo de salvarte Ya está No vale así Tengo que apalizarlo Al pobre Steve Bueno Pues habrá que hacerlo por la ciencia Vaya pringao Vale GG Pues ya está A ver tío ¿Qué? ¿Qué? No sé Dios Que cara tan rara tiene Parece uno de su banda Parece Tomus Tom En miniatura Y no tan blanco Joder Oye Esto tienen que cambiar esta mierda Para el 2 Porque esto de que Porque se haga de noche Tenga que encargar toda la putecida otra vez Es una cagada Vale Ya está tío Camisa de 11 varas Perfecto Todo easy Bueno pues vamos a investigar El depósito ahora Que deben de estar allí Esperando por nosotros Rino y el otro paparazón Y Scorpio Que era lo que me decían Bueno Scorpio como mínimo Vale vamos a por él Le vamos a partir la cabeza Que ya está bien de secundarias Ahí está la reserva Sí A ver Ahora no puedo Uh Tomolón ahí Tío Que tengo sentido el arácnido Hombre No hace falta que me avises Me ha venerado el cabrón Joder tan malo Me porté con él Tío Joder con Otto Me quiere Hostia tío No sé Pero tenías En una mochila Pillé el antídoto Tío No creo que valga de nada Estamos todos drogados Tenemos Tenemos un cebollón No no tío Eso es que estás flipando No ya No punto Vale 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 Tú tranqui Que ya vamos Venga tío Ya estamos aquí arriba No sé que te ha dado Pero esta mierda Es jodida A ver Sí Vale Tenemos que hacer un puzzle Uh Pero si yo lo encontré En la mochila Aquella tío Sustancia desconocida Ah vale vale Bueno vale vale No nos vale por eso Vale Este primero ya está Y el último también Porque es así Vale solo me falta Este de aquí Pero Vale vale Es con el de 4 Y quitamos con este de abajo Y quedan los dos de las esquinas Perfecto Sí señor GG A ver ¿Cómo se llama esto? Mezcla de ovatoxina A Y beocistina Vale pues Hazte el antídoto tío Ahora ya que sabes De que va Tengo que crear el antídoto rápido Primero debo encontrar Un esteroide natural ¿What? Sí sí Pues como no me digas Donde se consigue esa mierda El invernadero Vale 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 Tranqui tío Eclipta alba En el invernadero Eclipta alba No sé quién es esa tal alba Pero la necesitamos Hostia tío Ahora no hombre Ay 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 Y lo raro es que no nos persiga el escorpión Para matarnos Bueno ha dicho que nos quiere torturar Ante Soto Por colega Nos lo han robado tío Ay que cabrón O yo O está O está en mi mente O yo creo que Puede ser las dos Puede ser las dos Dice Yo creo que estamos tan endrogados tío Porque el laboratorio no puede estar aquí Ahora que nos vienes a ayudar Tío no Igual que yo Antes de que la interfaz neural Me aceptase a la No Las obsesiones siempre estuvieron ahí Pero la interfaz me permitió abrazarlas Vale No te pongas pussy eh Eh peter Tengo que arreglar esto Arreglarte Como sea Ah Siempre intentas ser responsable Incluso cuando no hay esperanza Ni te imaginas cuántas veces Tu optimismo me ha ayudado a salir adelante Cuando todo parecía ¿Dónde estás cacho cabrón? Nada por allí What? Tío No Que no te voy a matar Tranqui No me digas Te echaré de menos Lo siento Ya tío Yo ya lo dije Pero Uff Ya Joder Cuando lo dices Tu suena mucho más cabrón Te refieres a la red neuronal Que ayudaste a crear Ya tío Ya tío Eso fue lo que dije yo Venga tío Dame la mierda esta Que esto no me está molando nada Me está dando agobio tío Esto no serán setas alucinógenas De esas ¿no? ¿Qué pasa tío? Pero te la has tomado ya cabrón Bueno Tiene que usarla para sintetizar el antídoto Con lo cual No es fumarse la hierba esta Y ya Felicidad Vale vale Pues hasta tomar por culo O sea que hármate de paciencia Coño Los hay por toda la ciudad Y tiene que ser uno que esté a A un kilómetro y medio Que te jodan tío Coño que tiene nuestro número de teléfono Hijo del diablo Pelea como un hombre Claro, claro, claro Vale, vale, vale Te voy a dar de hostias Hasta en el carnet de identidad Bichito Anda que tú también Quieto, quieto, quieto Venga Chútate la tropina Tío Otra vez tío Serás mamón Ahora va a ser MJ Diciendo que Que nos rendimos bien ¿Qué? ¿Pero qué cojones tío? Tío, puto cobarde este Otra vez Otra vez Sí tíos Ahora va a ser MJ Ya verá Uh, el tío Ben No, no Es el más cachapaz del auto otra vez Tío, dos veces ya no funciona Pues entonces a tomar por culo No fue culpa mía O tío Peter No te acojones Ya, ya Eso ya lo sé hacer A la sociedad Las partes de mí Que suprimí Pero tú me ayudaste Con esa carga ¿Yo? No, no tío Yo solo quería hacerme el chulito Dentro de MJ Delante de MJ Y ganar un premio Nobel De la paz Solo para Para ligar con ella Nunca has ayudado a nadie Hostia, 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 hostia Pero ¿por qué se cayó el mamón, tío? Si yo le había dado bien Vale Creo que estamos en el mismo sitio No seas hijoputa, tío Ponte bien Vale, ya está No, no, no Son gases, tío No me doy aires What? ¿Y ahora dónde coño me agarro? ¿Dónde, hostia, me agarro ahora? ¿Por qué no? Ah, vale, vale Sí, es simplemente así Pero tío Esto suena a discursión de pareja Quiero intentarlo y tal No me puedo poner de pie Tengo que ir así Arrastrándome hacia él Pero qué hijo de puta Las tira con bala, eh Te voy a... Cuando... Sé que no eres así Pero igualmente Te voy a dar de hostias No, no, tío Bueno, bueno, bueno Tranqui, eh Que yo hice todo el trabajo A mí no me jodas Vale que he salido mal, pero Tomando notas Robando ideas Una raza en mi propio laboratorio Y pensar que te consideraba Aquí está La tropina Ala, cállate, bocazas Hostia, tío Allá vamos Viva la drojadición, eh Madre mía Qué malas son las drogas Está el pobre Peter ahí O sea que eso Todo es lo que piensa Peter de sí mismo, ¿no? Que es un pelele Mucho ir de humilde Pero ya decía yo Que eso de los superhéroes Humildes ya no se lleva Todo tranqui estoy ya Que te jodan a ti A tus tentáculos Sí, sí Es claro que nos vamos a ver pronto Porque te voy a dar de hostias Vale Eh, mucha mierda De tentáculos Pero Voy tan a toda hostia Que no me hacen nada Tú, los muy precados Bueno, ese sí Enhorabuena, tentáculo Uy, no A ver si voy a ir de boca chancla Y me van a dar de hostias Estamos en el laboratorio ya, eh No sé cómo He llegado, sí Bueno, esquivando todo He de mezclar el antídoto He de mezclar el antídoto Se puede decir He de mezclar el antídoto Y andar así tan chulo Mira Ay, la... Ay, ay Me ha encantado Surrealista Pero me ha encantado He de mezclar el antídoto Hostia Va a ser un superhéroe ¿Yo? ¿Como ese mamón? ¿Dónde cojones estás? ¿Por qué eres una lucecilla? Atrápalo Dispárale O sea, que tengo que derrotar a este A tortonas Va, vaya mierda Al menos tenía mandíbula de cristal Qué ganas tengo Sí, ya te digo Pillo dos hostias y ya se murió Qué ganas tengo de darle al escorpión ya, eh Vale, GG Por allí Vale Dale pa'lante, tío A ver, da la cara Que son varias alucinaciones ¿Dónde estás? Allí Puf, 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 puf Vale, vale, vale ¡Coño! Que os estéis quietos Dale a este Puede que grande es el cabronazo ese, ¿no? ¿Dónde cojones? Ah, este está medio hecho en la mierda Mira, pringao Dale, dale Dale, dale Hostión ¿Quién falta? ¿Tú? Hostia, me han tirado una mugre ahí Vale, vale, vale Que lanzan putos proyectiles de veneno Toma, tortón ¿Pero cuántos hay de estos joputas? Hace sufrir a... Uh, te jodes ¿Quién falta? Tú ¿Qué haces ahí parado, tío? ¿No ves que estoy aquí? Vale ¿Cuánto? ¿Dónde está el último? Hola Señor malo Si fuese tu tío Yo también te habría puesto delante de una bala ¿Qué hijo de puta? Uh, casi me das y todo, eh Vale Espero que el de verdad sea mejor Ya te digo No jodas, tío ¿Ahí? Vale Coño, se ha montado perfecto, tío Venga, dale al puzzle ahí rápido Uf Madre mía Qué onídico todo ¿Ya está? ¡Hostia! Creo que me he pasado con la descontaminación Tío ¿Cómo llevas esos gallumbos? Mejor Hagamos como si todo esto no hubiera pasado ¡Ja, ja, ja! Qué guapo Tantos buenos recuerdos trabajando aquí A tomar por culo Por el sumidero Por el sumidero ¡Y! Tengo que hacer esta última mierda Voy a aprovechar para hacerlo Me quedan dos, eh Interfaz intracarneal fase 2 Esto si lo hubiéramos hecho bien, tío Sigue avanzando con la interfaz neural Ok Vale, pues este está completo Ya empieza a complicarse la historia, eh El peor tipo de ciencia Peligroso y no comprobado Doc nunca debería haber activado esto Pues macho, pues lo hizo Vamos con el último El sensor espacial para que funcione como un sistema para apuntar Vale, pues este era bastante más fácil, yo creo, que el anterior, eh Muy sencillo Doc ha convertido los brazos en armas sin que me dé cuenta Ya está Pues esto ya está Creo que hemos hecho todos los puzles Supongo, vamos Un poco de mano de obra, sí Eso significa que hemos hecho todos los puzles Calles envenenadas Completo Todavía me siento un poco confundido Tengo que extraer lo que queda del veneno antes de encargarme de los otros villanos No me jodas Buen momento para salir a patrullar ¿A salir a patrullar ahora? Espero en la ciudad para mejorar tu equipo y tus habilidades Vale, pues se ve que no quiere salir a... No le vamos a partir la cara a ningún villano Bueno, vamos a hacer una secundaria y ya está Vale, pues es aquí, eh Perfecto ¿Vuelve a ser Philip? Madre mía, Philip A ver, tío ¿Qué te cuentas? ¿Muchos más has dicho? No me extraña que se jugaran porque el club de debate es un coñazo Harold Vale ¿Dónde coño es? Brooklyn En el sureste ¿Dónde coño está eso? Vale, voy a ir al puente de Brooklyn ¡Oh, de puto milagro! Iba a decir que no sabía dónde estaba Aquí está, este es el puente de Brooklyn Vale, 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 vale Genial De milagro, eh No tenía ni idea de que era por ahí Justo lo he marcado El puente de Brooklyn está en la esquina sureste de la isla Vale, me lo dice ahora Genial Ok Tengo que ir al extremo sureste de la isla Ya, ya, tío Ahora lo tengo claro No lo repitas tanto Vale, la están liando ahí, eh Deben de ser ellos Sí, pero ¿dónde? Ah, allí No, no, no Allí, allí que está en verde ¿Ahí o allí? Aquí es, aquí ¡Ay, la hostia! Mira los putos colgados, tío ¿Pero qué hacéis, energúmenos? ¿Seréis papanatas? Usa los brazos Toma, toma, toma Mis brazos No, no, tío ¿Por qué le das ahí? Yo no le he dado a eso Toma Pues nosotros... Eh, lo hace automáticamente Gracias a los brazos Los ha puesto el solo ¿Qué hacéis, energúmenos? Oye, que me han... ¡Cómo me han zurrado estos mierdas secas! Bo, 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 bo Vale, te has quedado ahí pegado Y a vosotros os voy a dar un ostión Ah, no, ya está Vale ¿Ya está? Va a venir alguien más Ah, no ¿Qué pasa, tío? Estamos todos endrogaos, eh Ya, la fiesta aquella de Martin Leaf Es de la hostia, macho Pero seguís todos colocados Suena al típico estudiante universitario Estarás bien, me dice Vale Tengo que ir a por Scorpion Pero llevo sin ver a tía May desde el incendio Ok Creo que puedo parar un minuto Muy bien Vale, pues creo que nos queda Una misión secundaria en todo el juego Y creo que la quiero terminar hoy Venga Voy a darle a esta Creo que es la última La última de los estudiantes Y la última de todo Vamos a ver si es la última Hola, MJ ¿Te importa si te planteo un problema ético Algo espinoso? ¿Cuándo está bien rendirse con una... Vaya, Pete Por Doc Pensando en otro Sí Sí, claro Cago en su padre Todo por ser comprensivo Y escuchar a mi querida MJ Tengo cosas que procesar Llámane cuando quieras, Pete Cuenta conmigo Ok Chao Vale Vamos a ver la secundaria Pero tío, pero qué ¿Por qué esa gente no para? Cuidado, Philip Que te va a caer una hostia Sería la caña que me dispararan Ahora un misil No te jode Mira, mira, mira Se ve que Philip Es duro el cabrón Y toda esta gente también ¡No, no, 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 no Pero ¡Pederman! Tenemos una situación de crisis El equipo de fútbol americano salió a un partido Y no volvió Tío Agiliza porque menos están lloviendo cohetes Se ha calmado el tío, ¿no? Vale Hostia, no será Miles ese, ¿no? Joder, tío No sé dónde está la ESU No empieces a joder A ver, marca ahí ¿O qué es? Es aquí ya Puede ser que sea aquí Ah, mira Si estaba aquí al lado, tío Menos mal Hostia Mira tú Como estos pandilleros Apalizan a todo Dios, tío A policías Y los policías no tienen pistolas, tío Vale Este ya está Buah, vaya brincado, chaval Dale ahí Dale ahí Dale ahí Dale ahí ¿Quién falta? Aquel Mira aquel todo solo ahí En verdad son blanditos, ¿eh? Porque les das dos tortones Y ahora me hace todo el rato esto Es una alguna habilidad que cogí ¿Por qué los pega al suelo el solo? Yo no se lo digo que lo haga ¿Cuántos jugadores tiene la plantilla? No sé, pero son un poco blandengues Deben ser un equipo de mierda Deja de pegarle patadas en el suelo, cacho, cabrón Que ya está jodido Mira, mira Lo hace el solo Es como un remate Lo he puesto yo de habilidad O viene con el traje ¿No ves? Simplemente spameo cuadrado Y lo acaba él pegando al suelo Mira este fitipaldi El listo El listo de él ¿Ves? Spameo cuadrado Y lo hace el solo Tengo que fijarme Está tu isa, sí No sé si es por la misión esta Es hora de mis brazos Hay un millón ahí No te digo yo Esto es la polla, tío Que en un momento Debe ser la misión, ¿eh? Sí, sí, sí Es la misión Porque esto no es normal ¡Os odio! ¡Os odio a todos! ¡Os odio a todos! ¡Está más grande! Dale ¡Uf! Ojalá fuesen así de insistentes en los partidos El grande El grande ha pillado Tengo que ir a por el grande Antes de que se me acaben los brazos, ¿eh? Vale Justo lo digo Y se me acaban los putos brazos Ok Ok No me pegues con el palo, tío A la mierda A la mierda Oye, pero ¿cuántos sois, hijoputas? Bueno, en verdad Era un equipo de fútbol americano Tienen que ser unos cuantos ¿No puedes hacerme daño? Anda, que no A ver Felipe ¿Qué pasa, tío? Quarterback Estaba loco Brad Davis Jefferson Davis ¿Es el hermano de Miles? Hostia, puede ser, ¿eh? Brad Davis Venga, tío Ventaja de jugar en casa Completo GG Tu amigo vencido en Spiderman Ahora volvamos a la normalidad Correctivo Yo también, colega Vale Creo que A ver, un segundo Completa todas las misiones de estudiantes contaminados Y la de tu amigo y vecino Completa todas las misiones secundarias Perfecto Pues lo vamos a dejar aquí Aprovechando la coyuntura Hemos completado todas las secundarias Estamos muy cerca del final del juego Nos ha endrogado Scorpion Y hemos tenido Una pesadilla De lo más surrealista Y nada más Lo dejamos por aquí Si has llegado hasta aquí Y no estás suscrito Suscríbete Comenta lo que quieras Comparte el vídeo Y deja un like si te ha gustado Y una vez más Nos vemos en el próximo episodio Pásatelo bien Chao